de las peores subidas que he hecho jamás porque el terreno es claramente una mierda es así como veis todo el rato todo el rato es horrible es asqueroso de subir es así Gracias. 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 Venga, vamos arriba y poco a poco. Vamos a ver si pillamos mucha nieve, pillamos poca o qué. Venga, gente. Bueno, nos vemos. Hasta ahora. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, ¡aquí estamos, ¿no, Toni? Espera que te tapas el piolet. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos subiendo que se nos está empezando a comer la niebla. ¡Vaya! Vaya mierda No, pero por encima hay sol Sí, por encima hay sol, seguro Yo no pierdo la fe Yo no pierdo la fe, mira, ves Hace un momento se veía bien el pico ahí Ahora ya Y las vistas tan espectaculares Que teníamos detrás Han desaparecido Volveranda y otro tipo Sí, vamos a ir subiendo poco a poco y a ver si Si escampa un poquito la niebla Y nada, Toni Poquito a poco, ¿no? Chino Chano Por cierto, quiero aprovechar Para despedirme de todos Los amigos de Youtube Toni, bueno, Toni es uno de ellos Con el que estoy compartiendo la última salida del año Mandarle un saludo También a Isaac y Marta De Fensims Isaac, Marta, a ver este año nuevo Si podemos quedar ya Que lo hemos dicho muchas veces Sepe, Laura, de Televiajar Hay que ir apuntando Otros grandes La verdad que es un canal también brutal Marmota Marmota en la montaña Están lejos pero vienes Sí, están lejillos Pero un saludo para vosotros también, pareja Y de F F, convencelo, digo, venís F, convencelo, digo, venís para aquí, sí Nos quedan los cuatro magníficos Sí, la familia, la gran familia Explorando rincones Y a esos niños maravillosos Y a esos niños maravillosos Saúl y Vega Nos hubieran dado una caña A Saúl y Vega Hoy nos hubierais pegado una trayada aquí Que vamos, es que nos hubierais dejado temblando aquí Que estamos quemando todos los turrones y todo Y nada, muchos más Que escribís y saludáis A los que no nos acordamos Sí, como un canal de como una cabra Como una cabra, ¿qué hizo? A David Pareja Un saludo y feliz año a todos Y bueno, me dejo seguro que a muchos Pero, ya no me acuerdo, tío Estoy en pedido de una subida y no recuerdo Pues nada, a todos un saludo muy grande Y nada, a ver si en 2024 podemos compartir alguna salidita ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Esperemos que más arriba disfrutemos de una pista De la frente ¡Oh, no! Y ... Un paseí Un paseí Un paseí Un paseí ¡Suscríbete! 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 Hemos visto ya que se ha despejado tres o cuatro veces. Tenemos la esperanza de que se nos despeje arriba y podamos hacer buenas fotos. Estamos haciendo tiempo. ¿Para qué correr si está así? Si está tapado. Pues vamos más despacio. Pues venga, va, seguimos. No, no, no es eso. ¿Qué acompaña? Menudo estreno, humpy. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí es! ¡Madre mía! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y nada, primer 3.000 aquí con el compañero, Antoni. Muy agradecido, de verdad. Nada, tío, un placer. La verdad que... Por esperarme o no dejarme allí arriba. La verdad que lo sufrimos. Sufrimos, sufrimos. Y luego, bueno, lo malo de las vistas, que no pudimos disfrutar de las vistas. Ya van tres cimas seguidas que hago y no puedo disfrutar. El dronaldiño se quedó en reserva. El dronaldiño se quedó a medio gas. Y nada, tú, hoy ya vamos camino de casa, 31 de diciembre. Y lo dicho, feliz año a todo mundo. Feliz año. Y ahora en 2024 a ver si podemos seguir con más aventurillas. Venga va, un abrazo a todos. Adiós. Bueno, va, esto no ha acabado aquí. Mira, es que soy masoca. Me vengo a hacer un 3.000 y se me ocurre irme con mi copia en Oscar aquí. Nos vamos a hacer la cursa del año. Vamos a arrematar bien el año. Vamos a arrematar bien el año. Vamos a arrematar bien el año. ¡Vamos! ¡Vamos a despedir el año! ¡Vamos! ¡A ver Oscar! ¡Aquí estamos! ¿Estoy llegando aquí? ¡Fresco, tresco! ¡Fresco, que no me he pedido, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vente, acabado! ¡Vamos, vente, vente, vente! ¡30 minutos, nena, acabado! ¡30 minutos, acabado! ¡Vamos, vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Venga, feliz año! ¡Vaya, feliz año o menos, vadaya! ¿Qué te sientes?